Hola, soy Judith Balmaña, oncóloga médica y responsable del programa de genética en cáncer hereditario en Valdebrón y en el BIO. A través de la asociación Andaban Chicas, os quiero animar a participar en estos torneos de PADEL para recaudar fondos para la investigación en cáncer de mama hereditaria. Aproximadamente el 10% de las mujeres que se diagnostican de cáncer de mama pueden tener una alteración genética. Entre todos, podemos ayudar a investigar cómo detectar precozmente a estos tumores, cómo ayudar a prevenirlos y así como tratarlos de una forma más personalizada. Con vuestro granito de arena y vuestra aportación a estos torneos, conseguiremos mejorar esta condición. Os animo a que participéis. Muchísimas gracias.